Ahí está, chavales. Una Fast Buy de Megamo, económica, muy guay para meterse en este mundo que, joder, da una seguridad de la hostia. Así que vas un poco más bajo. Digamos el eje de gravedad, el punto de gravedad. No te supongo más bajete. Bueno, me está repitiendo el sándwich y el colocado por la mañana. Pero está guay. Llaneando, tal, agarra la de Dios. Muy bien, muy bien. Una buena compra. Bueno, alto en el camino, comiendo una barrita y demás. Un paraje bastante guapo. Para comentar sobre tipos de bicis. Me llama la atención el tema de la Fast Bike que acabo de probar de Sergio. Me ha gustado la sensación. No me compraré una porque la verdad que yo creo que para la zona donde vivimos está bien con una de carretera y una de montaña decentes y ya está. Pero sí me llama la atención mucho el tema de la especialización, de lo técnico que es este mundo a estas alturas y cómo las marcas han ido haciendo marketing a un nivel abusivo cara a convencer al cliente, es decir, cliente tipo que se está iniciando, que todavía no sabe muy bien lo que quiere, que soy yo, convencerle de que casi que necesita una bici para cada tipo de disciplina y que si no, pues está haciendo el bobo. Y, joder, a ver, Sergio, por ejemplo, se la he comprado porque es un autorregalo de cumpleaños, lo cual veo cojonudo, pero es que la industria te está diciendo necesitas una Fast Bike o unas ruedas de 35 o de 2.35 o de 3.35 porque vas a hacer una rutilla que tiene un poco de arena, entonces te vas a pegar más tiempo entre meter las cámaras nuevas o las ruedas nuevas, o ya si tienes otro par de ruedas, bueno, un lío todo, un lío. Da la sensación de que un tipo, clase media, que cobra entre 1.000 o 1.500 pagos y quiere meterse en este mundo del mountain bike así un poco más potentemente, si tiene pagas extras, van para la bici, eso fijo. Y como no las tenga, le va a costar un disgusto, es decir, o el colegio, el niño, libros y demás, o aceite para la bici. Pues es que está la cosa, ¿cómo está la cosa? Está la cosa jodida, eh. Está la cosa jodida, amigo. Es complicado. Joder. Me he caído una castaña en la cabeza. Tú mira para ahí, eh. Madre mía. Vaya árbol, eh. Joder, vaya árbol. Un señor árbol. Joder. Ahí no. Voy a llevarlo para acá. Joder. Un arbolito. ¿Cuántos años tendrá este? Gracias.